Hola, hola amigos de RiverTV, bienvenidos a un nuevo video con mucha información sobre el mundo millonario Quisiera agradecerles por seguir siguiendo al canal, por seguir mirando los videos Muchísimas gracias por seguirnos apoyando a que el canal siga creciendo Y si eres hincha de River, te invito a que te suscribas abajo en el botón rojo De que actives la campanita y de que nos des like en el video Y ahora, vamos con las noticias ¿Y cómo llega San Pablo para enfrentar a River? El equipo brasileño igualó este fin de semana 1-1 ante Internacional de Porto Alegre Recuperó a Dani Alves y es su figura principal, quien seguramente será titular este miércoles por la Libertadores El presente de San Pablo es preocupante y él no tiene margen de error en el certamen El equipo paulista está obligado a ganarle a River para volver a tener chances de clasificarse Cabe destacar que San Pablo se encuentra en tercer lugar en su torneo Acumula 19 puntos, con 5 triunfos, 4 empates y 2 derrotas Y en lo que tiene que ver con los Libertadores, San Pablo tiene 4 puntos 3 puntos atrás de River, que tiene 7 Obviamente que River tiene la diferencia de goles que son más 11 Por la cantidad de goles que se le hizo a Binacional No será un partido fácil para los de Muñeco Gallardo Pero ya han demostrado tener personalidad y buen juego en estos partidos difíciles Y para los que quieran mirar el partido, River jugará en el estado de Independiente A las 21 y 30 horas Argentina ¿Y cuál fue el motivo por qué Gallardo escogió la cancha de Independiente? Como ya se sabe, él fue el que decidió en qué cancha jugaba River Y el entrenador dijo, simplemente porque me parece un buen campo de juego para jugar al fútbol Siempre que fuimos, tenía muy buenas condiciones El Libertadores de América tiene las mismas medidas que el campo del Monumental Y siempre tiene un estado óptimo con el césped Además en Avellaneda renovaron la iluminación Y el Muñeco tendrá un estadio de primera línea para enfrentar a San Pablo y Liga de Quito Y déjenme tirarles un dato Desde que asumió como dete en River El Muñeco nunca pudo vencer por Copa Libertadores a equipos brasileños jugando en Argentina Pasaron 6 partidos, con 4 empates y 2 derrotas Una estadística que verdaderamente no tiene concepto Pero es una estadística al fin Y estoy seguro que el Muñeco querrá romper esa racha Y ahora vamos con las declaraciones de Mostaza Merlo Que volvió a hablar de su relación con Gallardo El ex-TT de River y emblema como jugador Reconoció que el problema que tuvo con el Muñeco Y que derivó a su renuncia en el año 2005 No fue por algo futbolístico Aunque no quiso precisar más detalles al respecto Como ya se sabe, los dos vivieron un cortocircuito muy fuerte dentro del vestuario de River Hace 15 años Y después de tanto tiempo, la tónica sigue siendo la misma A la hora de hablar del tema, los dos prefieren quedarse callados Lo que sí dijo Merlo Es que el problema con Gallardo me lo voy a llevar a la tumba Pero no fue futbolístico ni en una práctica Pasó otra cosa Aunque como ya se sabe, lo que pasó en el 2005 No provocó que no aparezcan elogios hacia el dete de River Y Mostaza dijo Cuando lo dirigí en el último año en River Me di cuenta que iba a ser un entrenador Lo que no imaginé es que le iba a ir tan fenomenalmente bien Finalmente Mostaza dejó bien en claro Que todavía sueña con ponerse el buzo de técnico Si las condiciones lo permiten Y si aparece otra buena posibilidad para su carrera Mostaza dijo Sé que es difícil, pero si tengo una chance Siempre tengo ganas de seguir trabajando Terminamos este corto video con las declaraciones del Burrito Ortega Señoras y señores El Burrito habló y dijo Que Coré en mi nombre del Monumental Me ponía la piel de gallina Ariel Ortega recordó grandes momentos de su carrera Pero resaltó que entrar a la cancha y escuchar su apellido No tiene comparación alguna El Burrito es sinónimo de River Y concentra su carrera en enseñanza y ejemplo permanentemente Para todos los que se están iniciando en el fútbol Al hablar de que los hinchas Coré en su nombre El Burrito dijo No tiene comparación No se puede explicar Se me pone la piel de gallina Es de las cosas que más extrañan No tiene comparación Y de River dijo River es todo Si no fuese por esa camiseta No sería quien soy hoy Me parece que es la mejor frase para describirme Yo me retiré en el 2013 Y a veces pienso que no me van a reconocer Pero el hincha tiene buena memoria Y se acuerda hasta los entrenamientos en Tandil Y además recordó varios gritos de su carrera Pero hay uno que tuvo un tinte especial Él dijo Los goles a Boca en la bombonera Fue cuando arrancó el amor entre el hincha y yo Creo que fueron importantes en la relación con los fanáticos Resaltó uno especial Y dijo Uno de mis goles favoritos fue a Boca en el 94 Gracias a eso Basile me termina llevando al mundial Así que tuvo una importancia extra en mi carrera Y con eso terminamos el video muchachos Quisiera mandar un saludo muy grande A Raúl Claleo de Neuquén Argentina A Matías Viviani que siempre nos ve A Aldo Gorbalán Que vio el video que hice Sobre quien es el mejor técnico en la historia de River A Matías Rodríguez A Elmas Piola A Enzo Palavecino Un hincha del canal siempre presente A Jeremia Escarro A Lourdes Ojeda A Hugo Rementería Y A José Asís Si quieres que te saludemos en el próximo video No te olvides de comentar tu nombre Y de donde nos saludas abajo en la sección de comentarios Y si eres hincha de River Te invito a que te suscribas abajo en el botón rojo De que actives la campanita Y de que nos des like en el video Muchísimas gracias Y nos vemos en la próxima entrega